27 de enero, Nuestra Señora de la Vida. La localidad de Moujins es realmente un antiguo pueblo situado en el sur de Francia, a poca distancia de Canes. Moujins está completamente rodeado de densos bosques y hay una variedad de altos pinos y otros árboles que crecen de modo que están ubicados en medio de los edificios de la ciudad. Al igual que muchos otros lugares de Europa, el pueblo supo estar cercado por un muro de piedra situado con torres y fuertes, aunque la mayoría de esos muros ya han caído desde hace mucho tiempo. Muchas de las encantadoras residencias mayores, sin embargo, todavía están en uso frente a las viviendas nuevas. Fue en algún momento durante el siglo XI, cuando un noble donó la colina que domina el pueblo a los monjes de San Honoriano, que se preocupaba por la población local. Hasta la época de la Revolución Francesa, los monjes construyeron una capilla en el centro conocido como Santa María, aunque muy poco de esa estructura original aún permanece. La capilla de Nuestra Señora de la Vida, o Notre-Dame-de-la-Vie en francés, fue construida en 1646 y se levanta sobre el antiguo emplazamiento de la iglesia. La ermita de Notre-Dame-de-la-Vie, Nuestra Señora de la Vida, se encuentra situada en un sitio precioso que todavía domina el pueblo, situado en un largo prado, bordeado por dos filas de cipreses gigantes. Hay una paz natural y la quietud que parece invadir el alma en este lugar, que fue una vez un sitio de muchos milagros. El nombre de la primera capilla fue cambiado por Saint-Marie de Notre-Dame. A Nuestra Señora de la Vida, cuando se descubrió que se podía encontrar para tomarse un reposo allí, la advocación de Notre-Dame-de-la-Vie, pronto se hizo famoso en toda la zona como un santuario especial de gracias, ya que si los bebés nacidos muertos eran llevados allí y serían milagrosamente devueltos a la vida para que puedan ser bautizados. Actualmente la capilla se ha reducido a la ruina y una cruz de piedra rota por la mitad se levanta solo en medio de las ruinas. Debajo de estas ruinas hay pasajes subterráneos y un altar de piedra al que se dice todavía vienen a poner estos pequeños niños que fallecen a poco de nacer. Apenas se los posaba sobre esta piedra, los bebés muertos abrían los ojos de nuevo, se les sentía una leve respiración hasta que el agua del bautismo fluye sobre la frente y luego se duermen otra vez para descender al lugar donde deben estar, es decir, ascender a los cielos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de la Vida ruega por nosotros.